Aquí estoy con Rosita Hernández, locutora nacional. Ahí está Alicia, ahí está Marce, ahí hay 63 y siguen la lista, siguen los nombres. Parece que es un tema convocante. Si a ustedes les pasa esto de querer cambiar y no poder. ¡Caramba! Esto es Mapas para la Vida. Además de Rosita Hernández, está... ¿Quién les habla? Virginia Gawel, psicóloga y otras hierbas. De manera tal que, bienvenidos todos los que están aquí y luego estarán en YouTube, en Spotify. Nos vamos a meter una media horita en este tema, a lo mejor unos minutos más. ¿Vistos desde dónde? Desde la psicología transpersonal. Que es una psicología que aúna las psicologías de Oriente y Occidente. Y me gusta mucho esta pregunta. En realidad es de una alumna. A veces les pido prestada una pregunta de lo que estamos, del curso que estamos haciendo. Y bueno, el hecho de que esa pregunta abarque a muchas personas es muy apropiado para hablarla aquí. Rosita, ¿querés de venir a leer la pregunta? Ahí viene Rosita. El tema de querer cambiar y no poder me acompaña desde hace 40 años. Actualmente tengo 62. Fui 30 años terapeuta. Ahora soy docente, conferencista y otras hierbas. De modo que durante 30 años, yo diría, ¿qué hice? Acompañé a buena gente. Porque la pregunta, ¿son de una mala persona? En general no se le hace una mala persona. Hemos hablado de los psicópatas integrados, como hoy se le llama. Pueden después buscarlo en YouTube. Esas personas no se hacen la pregunta de si estoy actuando mal, si no estoy haciendo el bien suficiente, si lastimé a alguien. Así que, bienvenida a la pregunta. Rosita, buen día. ¡Buen día! ¡Buen día, Rosita! Buen día para toda la gente. Acá estamos, mira que lindo color. Me encanta la iluminación. ¿Viste? ¡Qué bonito! Sí, sí. ¿Cómo estás, Dijenia? Muy bien, muy bien. Me alegra. Me alegra de estar acá. Me quedo por acá atrás. Bueno, dale. Porque dice que Instagram nos queda así verticales, entonces bueno. Ah, listo. Ahí vamos. Perfecto. Ocupes pantalla. Ah, ahí está. Mujer quiere cambiar. Dice, quisiera cambiar, pero no puedo. Me juro que no volveré, por ejemplo, a criticar al ausente o a gritarles a mis niños. Y ahí estoy yo otra vez en automático. Ay, por favor. Siendo como no quiero. Virginia, necesito comprender por qué no puedo cambiar. Y algo más grave, de verdad. ¿Soy una mala persona? Marta Alejandra, madre de mellizos, de seis años, bibliotecaria. Soy de Cali, Colombia. Que las vidas de ambas estén bendecidas. Ah, gracias, Rosita. A ti. La palabra mellizos creo que explica parte del problema. Me la imagino, María Alejandra no, Marta Alejandra, con los dos nombres como se estila tan bellamente en Colombia. Me la imagino, volviendo del trabajo silencioso de una bibliotecaria, acá preguntan si está bajo el volumen o soy yo, dice. Yo estaba un poquito lejos del micrófono, ahora me acerqué. Ahora la operadora se va a fijar si el volumen es correcto. Ah, no, pero además es por Instagram. Es que estaba yo un poquito lejos. Decía entonces que quisiera poner en otro lugar algunos conceptos. Muchos de ustedes son alumnos además, bienvenidos, y algunos de ustedes son terapeutas, o después van a escuchar otros terapeutas. Y en la clase pasada del sábado, es un grupo muy grande, yo estaba hablando acerca justamente de este dolor. Creo que San Pablo decía que hacer el bien que quiero no puedo, y el mal que no quiero lo hago. Parafraseándolo con su permiso, este es el tema. Pero era San Pablo, aunque todavía no fuera santo. Entonces, esta pregunta se la hace una persona que tiene una mirada de conciencia a su vida. Y yo quisiera dejar en claro esta palabra, porque alguien preguntó si era el super yo. Para los que no son terapeutas, les cuento que en la teoría freudiana, de Sigmund Freud, que es la psicología que nace a principios del siglo pasado, existían distintas instancias internas, y una de ellas carga con los mandatos aprendidos, y desde allí nos dice qué está bien y qué está mal hacer. En distintas culturas está bien o está mal distintas cosas. Pero cuando pensaba en la pregunta ayer de Marta Alejandra, también pensaba, y quiero informarles a los más jóvenes, por favor, escuchen. Los más jóvenes de 45 para abajo, de 45 para arriba, más o menos. Nosotros, y yo he sido criada por padres muy buena gente, muchos de ustedes conocen a mi mamá que tiene 93 ahora, hemos sido criados con golpe físico, no cruento como los recibieron nuestros padres, pero sí en casa se sabía que era la chancleta, que es el calzado de verano, en la cola, un cinturón o algo parecido, en otros lugares un rebenque, o sea, no había concepto de trauma, no estaba popularizado, cómo se cría un hijo. Hoy en día creo que hay tanto error por difusión de demasiada información que los papás terminan confundidos en cómo criar a un hijo. O sea que se adquirió el miedo a poner límites. Pero no me quiero ir para ese lado. Quiero decirles que todos nosotros, yo no soy mamá, elegí no serlo, pero quienes tienen mamás papás de esta edad necesitan saber que ellos no sabían que existiera el trauma cuando se convirtieron en papás, pero sobre todo sus papás no lo sabían. Es decir que estamos llenos de traumas, de que nos lleven a besar a un muerto que no conocemos, para despedirlo, besar la frente fría de un muerto. Y no, no es buena idea, no es esa la manera de un niño de 5 años, no es esa la manera, pero no había idea. Entonces, somos hijos del trauma, inclusive de buenos papás. Entonces sí cargamos con un superyo, por supuesto que existe, que tiene que ver con lo aprendido. Entonces en mi cultura está bien determinada cosa y no está bien determinada otra. En nuestra cultura está bien comer vaca. En la India es un sacrilegio y nos parece horroroso que en la China se coman perros, que también me parece horroroso, pero se horrorizan de que comemos cerdos, que son tan inteligentes como los perros, etcétera, etcétera. O sea, hay una carga de mandatos que es cultural de nuestra sociedad, de nuestra época, de nuestra familia. Pero yo sospecho que Marta Alejandra está haciendo su pregunta y su cuestionamiento acerca de su valor moral como persona desde un lugar que no es aprendido. Esta psicología de lo que habla es de una porción del todo que viene a vivir la experiencia humana y que hay personas que por más que el sistema las haya condicionado nunca llegó el sistema, ni la crianza, ni nada a desconectarlos de su ser. Quieren llamarle ser, puede ser el alma. La esencia es una palabra laica, el sí mismo de Carl Jung, esa porción del todo en mí. Entonces, más allá de lo aprendido, esa porción del todo en mí sabe qué es lo que uno debe hacer y cuestiona la validez moral de nuestra conducta. Entonces, hay voces desde adentro que dicen, eso no lo hagas. ¿Por qué? Porque si lo hacemos, entramos en una grave situación, grave para la persona que busca ser íntegra, justamente. la grave situación es vivir en incongruencia consigo mismo. El valor de una persona que es congruente consigo misma, que es igual cuando están las cámaras encendidas que cuando está en su casa con sus animales o su familia, que lamenta haberle levantado la voz a su papá mayor, no haber tenido paciencia suficiente, y puede, aunque el papá esté con Alzheimer, decirle, lo siento, papá, lo siento, es muy doloroso para mí y tuve un día muy difícil. Hasta poder decirle a los hijos eso, lo siento, veamos cómo podemos hacer para que esto no suceda. es decir, es decir, que cuando lo de adentro pide coherencia, ¿saben qué es coherencia? a mí me fascina esa palabra, coherencia es que yo, la Virginia, supongamos que siga viviendo, la Virginia del 2030, va a heredar inevitablemente los rasgos que haya cultivado o descuidado esta Virginia del 2024. Estamos en julio de 2024, les hablo del futuro. es decir que yo voy a heredar los frutos de mi incongruencia, voy a ser coherente, la heredera de esta. Esta que vemos aquí es la heredera de los errores de antes. Y soy una buena heredera de esos errores, porque de la mayoría vengo tratando de hacer algo bueno con eso, no con todo puedo. y soy heredera de la Virginia, suelo decir, de los 19 años que viajaba 6 horas diarias para ir a la universidad porque iba a ser profesional en una familia donde no había gente profesional. Entonces, desde el campo viajar a la ciudad tantas horas, 6 horas de viaje. Gracias, Virginia chiquita, gracias porque ibas aterrada en el tren, gracias porque estudiabas colgada de las barandas, porque comías arriba del tren para poder trabajar luego. Gracias, Virginia. Y está muy bien agradecerle, Marta Alejandra, a esa que fuiste. Y yo recomendaría para quien se siente identificado con esta pregunta, en principio, no para justificarse de los errores de uno, que hagas una lista de qué capitalizaste de los esfuerzos de la Marta Alejandra de antes. Todo lo que hizo la Marta Alejandra cuando nacieron en casa dos niños en vez de uno. ¿Qué pasó contigo? Y todos los esfuerzos, renuncias que tuviste que hacer para criar dos niños a la vez, por ejemplo. ¿Qué pasó con tu profesión? ¿Qué pasó con tu cuerpo? Todo eso. ¿De qué sucederá de las que eras más jovencitas? No está tu edad en esta pregunta. ¿Y de qué errores sos heredera que estés pudiendo capitalizar? De hecho, vuelvo a decir, esta pregunta me hace quererte. Lo digo de este modo. Esta pregunta me hace quererte. Alguien que se pregunta, ¿soy una buena persona? Si estoy cometiendo esto y no lo puedo parar, en un ratito vemos cómo se puede modificar la conducta. ¿Y por qué? Que son las preguntas. ¿Cómo hago para cambiar? ¿Y por qué no puedo cambiar? ¿Por qué no es tan fácil como la ley de atracción? O sea que no es tan fácil. Y si te lo venden fácil, te lo están vendiendo. O sea que no. No es fácil. Es desafiante. No es que sea meramente difícil. Es un desafío. Ahí está. Y hay veces en que algo es una pesa de 20 kilos y uno está en condiciones de una de 2 kilos. Y tú hay que sacar un músculo en el alma para poder tomar desafíos más grandes. Rosita, ¿quieres hacer tu aporte? Esperamos un momentito. ¿Qué tema? A mí también me pasa, ¿eh? Por supuesto que sí. Ahí estaba concretamente pidiéndole disculpas a Rosita porque en el almuerzo del domingo que estábamos toda la familia hice algunos comentarios amargos y eso es algo muy viejo. Yo ya no soy así, pero mi perro Tashi había convulsionado muy mal el domingo y bueno, yo estaba muy triste. Entonces, por un lado, tengo el amor de los otros que pueden entender que yo no sea la alegre de siempre hoy y la aceptación de eso y por otro lado, yo hacerme cargo de que no fui un elemento positivo en la mesa en distintos momentos. Entonces, eso es maravilloso si se puede hacer. Rosita, ¿estás bien? ¿Estás ahí? Sí, estoy bien, estoy bien. Creo que estoy, a ver. Sí, sí, está. Yo creo que está. Por lo menos para Instagram seguro porque sale perfecto. No sé si sale bueno por acá, pero me van a escuchar seguramente. Pero con la voz hermosa que tenés claro. Además, te cuento que estaba leyendo a Gibran porque recuerdo que hay una parte del profeta que habla del bien y del mal y es excepcional, muy jugoso, pero voy a tomar para el final solamente un fragmento. Bien. Mi pregunta es ¿qué significa ser bueno? O sea, yo me lo hago y ¿qué significa ser malo para uno mismo, ¿no? Entonces, se me hace que las circunstancias que se viven a veces, que era lo que vos estabas comentando, nos ciegan, o sea, nos venda los ojos. Cuando tambaleamos en nuestro proceder, ¿a quién recurrimos? ¿Quién nos corrige si no hay nadie cerca que nos pueda decir no, eso no es correcto, está mal? Bien. Por ahí escuché decir que un amigo es aquella persona que te indica que lo que estás haciendo está mal para que lo puedas corregir. Totalmente, totalmente, es así. Lo tenés que tener a mano en tu caso. Es así, sí, y a veces dentro de la familia, inclusive los niños, pueden, si son niños bien criados o han podido sobrevivir los errores de los papás, pueden decir, mamá, me hablaste muy fuerte, no es para tanto, yo hice mucho esfuerzo y me dolía la cabeza, por ejemplo. Y pedirle, poder pedirle disculpas. Entonces, esto se trata de entender que los hijos son personas, los padres son personas y uno es una persona. Entonces, ¿quién nos corrige? Los amigos, la familia, la vida. Hay veces en que el error que cometemos es subirnos al ego y sentir, por ejemplo, que porque leemos estas cosas o escuchamos mamá para la vida estamos recontra ahí, respirituales. Y de pronto el ego nos hace hacer algo muy feo y Guillermo Vilas decía que no había problema con el ego porque viene la vida y te corrige. O sea que de pronto la vida nos pone en situación de, antes se decía bajarnos el copete, como el gallo que tiene el copete, bueno, pero sos un pollo. Y la verdad es que somos humanitos, como decía Galeano, en minúscula, en minúscula, en diminutivo. Y somos la primera generación larga, por decirlo, que está cuestionándose cómo es ser mamá, cómo es ser un buen hijo, cómo es ser un buen vecino, que se hace preguntas, que trabaja sobre sí. O sea, en el gran caos que fue el Big Bang y el gran orden, el Big Bang no terminó. No terminó. Los astrofísicos saben esto. O sea que el universo no terminó de crearse y somos nosotros infantes morales, algunos muy infantes, inclusive en altos cargos de poder que son los más peligrosos. Entonces, desde adentro, esa voz procura guiar. Como dice Machado en la voz de Serrat, converso con el hombre que siempre va conmigo, quien habla solo espera hablarle a Dios un día. Mi soliloquio es plática con ese buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. O sea, eso de adentro nos insta no solo a corregirnos, sino a ejercer el amor. La filantropía es ser bueno con los demás. Solo que hoy se sabe que solamente hay un modo saludable de ser bueno con los demás y es ser bueno con uno mismo en un sentido no narcisista. Poder decir no puedo más. Poder decir lo siento y estoy triste. Poder eso, saberse imperfecto y quererse así porque todos los que nos rodean y amamos también son imperfectos. No hay otra posibilidad. Salvo cuando idealizamos a alguien, por ejemplo, cuando estamos en estado alterado de conciencia, casi alcoholizados que se llama enamoramiento y bueno, ahí idealizamos y el otro es perfecto. Pero bueno, de pronto se dice muestra la hilacha. Una de las acepciones es que abajo de la ropa bonita tiene una camiseta rota y ahora se muestra en la hilacha y bueno, a lo mejor queremos a esa persona o nos quiere con la camiseta rota. Los errores entonces son tan saludables para hacernos cargo porque son maestros de modestia para que el ego no crezca como un tumor y si nos hacemos cargo, nos tenemos que hacer cargo anoten por favor, si nos hacemos cargo de lo no trabajado, de lo inmaduro, de lo erróneo y podemos pedir disculpas por eso, nos tenemos que hacer cargo de nuestras bellezas, nos tenemos que apropiar sanamente de lo lindo que hacemos lo que hacemos lindo, de lo bien que lo hacemos, disfrutar de nosotros mismos no es algo narcisista, es algo que nos lo enseñan los niños, demuestran el dibujo y lo que dicen es mirá qué lindo me salió, un niño que no piense eso es porque alguien lo miró torcido y esconde su dibujo ya tempranamente, pero los niños dicen mirá qué lindo que me queda esta ropa, ¿te gusta? entonces eso, los niños se sientan a hablar con un extraño y le dicen ¿por qué estás triste? así, no le preguntaban ni el nombre ni nada, recuperar eso puede ser un logro muy tardío en la vida, mucha gente mayor se permite eso, yo no quiero llegar a tener 90 años para poder decir ¿viste qué lindo lo que hice? a mí también me gusta cómo me queda, a mí también me gusta cómo lo canté o cómo salió el programa de radio poder hacer eso es equilibrar la balanza y poder tomar nota entonces como decía Marta Alejandra de todo lo que está inmaduro en trabajo sobre sí los rasgos que se vuelven un impedimento lo cual no siempre va a ser cierto porque a lo mejor evaluaste con tus mellizos que dijiste se acabó a dormir a juntar las cosas se terminó no escucho nada más y a lo mejor es maravilloso lo que hiciste y a lo mejor tus hijos cuando sean grandes te van a agradecer cuando mamá decía se acabó se acababa entonces cuando vos pones límites a tus mellizos lo que estás haciendo es ponerle una un contenedor provisorio como se hace con el yeso en una pierna que está rota bueno el niño no está roto está en desarrollo no puede ponerse los límites a sí mismo un niño que tiene que ponerse límites a sí mismo es un niño que siente que está abandonado porque son los adultos los que tienen que poner ese límite entonces a lo mejor eso que vos dijiste como puedo ser tan bestia le hablo como se hablaba el abuelo y a lo mejor tenés el tono del abuelo pero no la intención del abuelo que a lo mejor en el abuelo era mandar sobre la casa porque era el hombre de la casa y ahí se ponía el gran emperador digo por ejemplo y vos lo haces porque tomaste el tono porque era eficaz y después cuando vienen ya juntaron los juguetes y vienen a comer miren que rico lo que hizo mamá se acabó el tema se acabó la voz agria se acabó entonces todo lo bello que vos heredaste de vos los buenos talentos que cultivaste pareciera ser les cuento a mi me interesa muy mucho la ciencia y dentro de las ciencias las ciencias raras por ejemplo la que investiga los estados de conciencia ampliada que tiene alguien en tránsito de morir incluyendo en ello las experiencias cercanas a la muerte de las personas que pudieron volver de estar su cuerpo clínicamente muerto muchas de esas personas más o menos un 28% de las que tienen resucitación en ese caso han vivido el raconto de su vida esto de mi vida pasó ante mis ojos y muchas de ellas se dieron cuenta de que eran más buenas de lo que se percibían a sí mismas entonces tenemos que saber que la buena gente con mucha frecuencia es la que peor se evalúa entonces en tu pregunta Rosita ¿quién nos puede corregir? yo anoté qué cosas dije esta mañana porque las quiero hablar con mi terapeuta a veces pasa que en el cariño hacia el terapeuta y no defraudarlo uno no cuenta absurdamente las cosas que no funcionaron entonces es como ir a hacerse masaje y no decirle donde a uno le duele para no decepcionar al masajista al kinesiólogo no, no esto es lo que me pasó esto es lo que me pasó ¿cómo se hace con lo que uno no puede cambiar entonces? que es la segunda pregunta en lo personal me parece fascinante saber que no solo podés cambiar en el funcionamiento el mero hecho de proponerte cambiar aunque a vos te parezca que no has cambiado Marta Alejandra estoy segura de que sí y estoy segura de que si te hubiéramos hecho una resonancia magnética para ver cómo está tejido tu cerebro cuando vos te enojas con tus hijos cómo está tejido en tu rango de felicidad cómo está tejido en cuanto a duelos que estás viviendo que a lo mejor te disponen a tener menos tolerancia tu cerebro se vería pintado fortalecido en zonas que antes no lo estaban es decir que la persona que trabaja sobre sí modifica el circuito cerebral de su conducta hay prácticas que ayudan a eso si tienen ganas y les interesa en youtube si ponen Virginia Gawel el fin del auto odio y la palabra práctica van a encontrar seis prácticas en la carátula dice para qué es cada una de ellas y hay una que se llama práctica de prefiguración entonces si yo fuera Marta Alejandra y ese es el momento en que fisuro y no tengo control de mi conducta hago esa práctica para cuando me encuentre otra vez los mellizos que se están portando mal y yo que no tengo límite y que a lo mejor el papá debiera ponerlo porque yo bien agotada y además estoy respiado a lo que fuere yo pueda decir Ernesto te puedes ocupar de los chicos hoy yo no puedo te lo dejo a tu cargo fíjate por favor y ya hay un acuerdo y hay un acuerdo donde el Ernesto de esta historia imaginaria salvo que Marta Alejandra nos diga que su marido se llama Ernesto puede consensuar en la pareja cuando alguno de nosotros venga pasado por el tránsito por la gente por la hostilidad por las noticias le pasamos la pelota al otro ¿te parece? y ya está ese acuerdo y eso es maravilloso hay acuerdos a veces se pueden hacer acuerdos con los hijos en esta práctica de prefiguración lo que uno hace es pedirle al propio inconsciente porque ahí está el último Rosita y con esto voy redondeando ¿quién me corrige dentro de mí? el super yo como les decía a veces sí el super yo es lo aprendido pero es casi como el perrito de Pablo o sea aprendimos que esto no se hace e inclusive lamentablemente hay sistemas que nos lo enseñan de un modo muy cruel haciéndonos sentir por mi culpa por mi culpa por mi culpa y esa culpa no es funcional a veces inclusive el ideal de como debiéramos ser como madre como esposo como lo que fuere es demasiado alto y nos produce un sufrimiento absolutamente innecesario esa persona que sos puede todas las mañanas comprometerse con pulir más su piedra preciosa y también mirarse y decir soy suficiente porque detrás de todo este ronroneo lo que dicen esas voces es no sos suficiente no sos suficientemente buena no Brother David diría no soy lo suficientemente bueno o hábil todavía hay tiempo para eso todavía y está bien como tus mellizos todavía no pueden resolver ecuaciones de tercer grado entonces bueno está bien por ahora están aprendiendo las tablas de multiplicar por ejemplo están ahí y están muy bien porque la madurez le da hasta ahí tu madurez la mía nos da hasta aquí entonces cuando haces prácticas cuando hacemos prácticas apropiadas cuando hacemos un buen proceso terapéutico cuando tratamos de preguntarle a nuestros amigos ¿cómo haces vos? vos tenés más paciencia que yo ¿cómo lo resolvés? y a lo mejor tomamos herramientas un libro esta columna de radio ojalá de pronto va haciéndonos encontrar una clave para que al momento en que la cosa se pone difícil nuestro inconsciente esté detrás sosteniendo nuestra intención de cambio y estoy segura Marta Alejandra por último de que si vos haces una evaluación honesta de vos o pedís con tus amigas con tu terapeuta de si empeoraste o mejoraste vas a encontrar que sí hay un cambio inclusive el cambio a veces difícil es que ahora te das cuenta antes lo hacías sin darte cuenta hacerlo todavía y dándose cuenta es muy doloroso pero a la vez es el camino hacia que eso no solo cambie se transforme en algo mucho mejor transformación transmutación Rosita nos traes a Gibran si Gibran para mi realmente es es como dicen Martín Fierro la Biblia la Biblia Gaucha en este caso es Gibran es otro tipo de Biblia él decía que eres bueno cuando estás unido a ti pero cuando no lo estás no eres malo eres bueno cuando te esfuerzas en dar de ti pero no eres malo cuando buscas ganar algo para ti eres bueno de innumerables maneras y no eres malo cuando no eres bueno y finalmente y reitero que esto es solo un fragmento en tu anhelo por tu yo más elevado se halla tu bien y ese anhelo está dentro de cada uno maravilloso y oportunísimo gracias Rosita gracias 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 le recordamos a los oyentes que aquel que quiera plantear alguna temática en particular puede comunicarse al más 54 9 23 23 52 64 97 gracias Rosita gracias Virginia digo algo más en relación a esto le pedí a Rosita si la encontraba y si no busquen después ustedes en Google porque no va a salir por Instagram hay una canción porque hay que desdramatizar también todo esto hace falta hace falta desdramatizar para mí ha sido tan terapéutico aprender a desdramatizar estas cosas las que no son tan graves la canción es de un grupo que se llama De Nos T-H-E y Nos como nosotros cantan en español y la canción se llama Ya no sé qué hacer conmigo y yo estoy cada vez más igual dice ya no sé qué hacer conmigo es muy divertida entonces eso sé que a veces no nos tenemos paciencia pero tenernos paciencia es parte del desarrollo interno gracias Marta Alejandra por tu pregunta gracias a todos que están aquí en un ratito nomás se sube editado el video en Instagram por favor cuenten ahí qué les pasa con este tema si les trae alguna claridad y lo mismo si lo ven a través de YouTube que va a estar subido el sábado también por favor abajo vamos a leerlos un abrazo grande gracias Mario Luis Gau el hermanito por la edición de sonido de este programa y Dante Rodríguez Ragazzini que lo sube a todas las redes más de 600 600 programas anteriores en Spotify y en YouTube un beso grande hasta la próxima ¡Gracias!